Yo, en su nombre, el merchandising oficial del IFCA para toda la gente que se va yendo por un morir, para que tenéis un recordito, igual sí, pero es un lingote de oro, es un material irrelevante, pero bueno, es un detalle para que, pues nada más, le damos un aplauso a Horacio. A vosotros agradeceros que hayáis venido y, ¿puedes decir algo? No, 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 todo tuyo hoy. Y con esto despedimos el café de este mes. Gracias.